Este año, como ustedes saben, nosotros somos los anfitriones del ejercicio. Tenemos 24 países que van a participar en las diferentes actividades, con 17 buques de superficie, dos submarinos, uno de ellos un submarino nuclear, 23 aeronaves, y nos hemos ido expandiendo en el desarrollo de este ejercicio y en la evolución de este ejercicio a tal punto que ya tenemos incorporados países de Europa y de Asia. Estamos muy contentos de poder participar de este ejercicio, de esta actividad, de ser anfitriones que nos permite proyectarlo y consolidarlo en una posición estratégica como la que tiene nuestro país enfrentando el Pacífico. Y nos permite también mostrar las capacidades y la preparación para planificar y conducir operaciones que tiene nuestra marina. Este es un gran oportunidad para trabajar juntos con amigos y compañeros en los Estados Unidos para continuar construyendo la visión que la gente ha tenido 65 años y que continúe a llevar. Para nosotros es un honor, es un honor de estar aquí en Chile. Estoy muy agradecido por la hospitalidad y la participación, y la oportunidad de aprender con muchos de nuestros amigos y compañeros. ¡Suscríbete al canal!